Hola canijos, oigan este video va a estar super super cortito y bueno es mas que nada para desearles una feliz navidad que espero que ya hayan tenido todos en sus hogares llena de dicha, llena de amor y de igual forma haberla compartido con todos sus familiares y amistades y bueno pues de igual forma para agradecerles todos y cada uno de esos momentos que han compartido conmigo al ver los videos, al darle cada me gusta cada manita arriba y este tipo de cuestiones la verdad se los agradezco de corazón y de igual forma les deseo un excelente 2000 año 2019 espero que este lleno de muchos éxitos para todos y cada uno de ustedes y bueno pues aquí nos estamos viendo en el 2019 vale les mando un gran abrazo, chus chus Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y cada uno de ustedes, ya que cada semana están aquí. Hay canijos que a veces, ya ya ustedes saben, critican y dicen cosas no tan gratas, pero de igual forma la mayoría de ustedes son la letra del planeta. Y por eso sigo este camino en compañía de ustedes. Mis amigos que siempre y cada semana ven los videos y me apoyan con una manita arriba, le dan me gusta y de igual forma comparten los videos en sus redes sociales. ¡Gracias! 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 Y los que nos falta conocer, eso sí que sí. Gracias por su apoyo, canijos. Y les deseo lo mejor a ustedes y a su familia en este 2019. Mucha salud, muchos éxitos y sobre todo mucha felicidad. Muchos, muchos abrazos y nos estamos viendo aquí cada semana, ¿de acuerdo? Les mando muchos abrazos y ¡chus, chus! ¡Gracias!